Oye, tú sabes que es el Ayane, en un concepto igualito que Beethoven. A ella le gusta que le den con to, le gustan los tigres que hagan de to. Que le aten las piernas a las 9 y 15 en la posición, que la manecilla quede en el reloj. A ella le gustan los gangsters, que tengan su flow de maleante. Te sopas a un capo bling bling en el cuello con aspecto de traficante. Por eso es que ella se sofoca, de solo escuchar el concepto. Por eso es que le doy durísimo, cada vez que yo se lo meto. Me gusta que le den al pelo, la azoten, la tiren al suelo. Me gusta cuando están informadas y me dicen, papi, sácalo pa' verlo. Enclora y le pega fuego, cuando quiere hacer avería. Se busca la Yene y un par de amiguitas para poder hacer su orgía. Me gusta que le den con to, me gusta que le hagan de to. Se mata los monjes en su apartamento, se pasa la noche haciendo. Ella es una chica que le gusta janguear, le gustan los capos que la pongan a brillar. Ella siempre es la sensación del lugar, le gusta provocar su desacato escolar. Y eso te provoca una calentura vaginal. Y la, 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 la. Enclora y prende arriba y la azotea, no le importa que el mundo la vea. Lo malo es que está buenísima y todo el mundo la desea. Pero tú sabes que ella se sofoca de solo escuchar el concepto. Por eso es que le doy durísimo cada vez que yo se lo meto. Me gusta que le den al pelo, la azotea, la tiren al suelo. Me gusta cuando está en linfoma del medio y dice, papi, sácalo pa' verlo. Enclora y le pega fuego cuando quiere hacer avería. Se busca la Yene y un par de amiguitas para poder hacer su orgía. Me gusta que le den con to, me gusta que le hagan de to. Se mata a los monchis en su apartamento, se pasa la noche haciendo hito, hito, hito. Oye, tú sabes que es el Ayane. Con esta nos fuimos mundial. El concepto, Franklin, produciendo Interplanetario. Bacha, symphony track, igualito que Beethoven. A ella le gustan los gangsters, que tengan su flow de maleante. De sopas a un capo, plim, plim en el cuello con aspecto de traficante. Por eso es que ella se sofoca, de solo escuchar el concepto. Por eso es que le doy durísimo, cada vez que yo se lo leo. Me gusta que le den al pelo la azotea, la tiren al suelo. Me gusta cuando está en linfoma del medio y dice, papi, sácalo pa' verla. Enclora y le pega fuego cuando quiere hacer avería. Se busca la Yene y un par de amiguitas para poder hacer su orgía. Créele, B-Music, una gota digital. Cero tu cuna. Vámonos, coño. Esto no es par que quiere. Esto es par que puede. Señores, prepárense pa' bailar. Este ritmo que ahora voy a tocar. Señores, prepárense pa' bailar. Este ritmo que ahora voy a tocar. Este es un mambito acomodado, pero que se baila machucao. Este es un mambito acomodado, pero que se baila machucao. Báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao. Machucalo, 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 machucalo. Como tú lo machucas, es que a mí me gusta Tú sabes lo que quiero, más no te me pongas bruta Te me pego y ejecuta, y si tú ejecutas Te voy a llevar pa' lo oscuro, se nota que tú eres Dale pa' abajo, piloni, dale tu trabajo Si yo te cojo y te encajo, arrimo y guitarribajo Y yo te empiezo arriba, pero te termino abajo Machu que te relajo, que manillo va ni trajo Dale pa' abajo Báilalo machuca, báilalo machuca, báilalo machuca Machuca, báilalo machuca, báilalo machuca, báilalo machuca Machuca, báilalo machuca, báilalo machuca, báilalo machuca Y hasta qué hora es esta vaina Hasta las quince de la mañana, sin parar Nadie puede con esta vaina Que viva Trujillo Tony Parache A POTRURO El hunde esta vaina Este baile se baila bien pegado, que se baila de frente y también de lado Si tú quieres te bajo un poquitico, te mira la cara y te da un besito Si tú quieres te bajo un poquitico, te mira la cara y te da un besito Báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao, 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 machucao Es Manny Giovanni, otra vaina Soy el ringer para el zona Franklin, produciendo Esto no es para que quiere, esto es para que puede Ese sonido Manny Giovanni, tú estás pegado, pero ahora es que tú te vas a pegar El interplanetario Créale en Bimuse y en la casa Oye, tú sabes que es el Ayane Un concepto Esto es para que lo mueva, mueva, mueva Y también para que beba, beba, beba Esto es para que lo mueva, mueva, mueva Y también para que beba, beba, beba Esto es para que lo mueva, mueva, mueva Y también para que beba, beba, beba Esto es para que lo mueva, y también para que beba Esto es para que lo mueva, y también para que beba Esto es para que lo mueva, mueva, beba, beba Esto es para que lo mueva, mueva, mueva Y también para que beba, beba, beba Esto es para que lo mueva, mueva, mueva Y también para que beba, beba, beba Esto es para que lo mueva, mueva, mueva Y también pa' que beba, beba, beba Esto es pa' que lo mueva Y también pa' que beba Esto es pa' que lo mueva Y también pa' que beba Esto es pa' que lo mueva Mueve ese booty que rebotando, mami, lo quiero ver Esto es bien pa' que beba Me flota caliente, picante, romperlo como tú sabes Esto es pa' que lo mueva Lo corto en el tubo, en dólares, que te lo voy a poner Esto es bien pa' que beba Tengo mi buchana al ver tenderla, juzga, la mando a prender Esto es pa' que lo mueva Mueva, 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 mueva Y también pa' que beba Beba, 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 beba Esto es pa' que lo mueva Mueva, 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 mueva Y también pa' que beba Beba, 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 beba Esto es pa' que lo mueva Tú sabes que es el Ayane Y andamos con Crelepy Music Una gota al final La verdadera compañía Y tú sabes que esto es pa' que lo mueva Esto es pa' los que me tiran Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Si tengo dinero y se lo regalo A to' mi cuero como quiere malo Si meto, si fumo, si rapo, si vuelo Si bailo, si gozo, si halo Van a tener que mamarlo Vendrán que yo esté aquí arriba Ustedes no son los delivery Hasta llevando mi vida La riqueza me la da quien Cuando me ven en el Mercedes-Benz Tú quieres tumbarme y eso está bien Pero hoy es muy tarde, me monté en el tren Taten troten que yo ando no bulto Solo tigueraje de palomo oculto A lo menos toqueo, te ponemos el punto Levanta tus tragos, vendremos juntos Hablan como quiera dicen Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Esto es pa' que sufran los chismosos Los envidiosos Los habladores Los lleva vida Esto no es pa' el que quiere Esto es pa' el que puede Me dicen que le baje la actitud Pero yo solo sé cómo le llego al atajó Le pica cómo es que brilla mi culo Y yo desplazándome arriba de sus aguas De forma tranquila como su beso Ya que hablen Digan Sufran Yo lloré No me suman todas tus opiniones Vengate y confronto a estos leones Es que se pueden morir Si mi nombre lo ponen en su boca Me tienen que oír Critican el final Son todos mis copias Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen 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 Eh Manny Joan Me acabo y cerrate Dímelo nada A ti pa' que llegue al baile con una pinta bonita Todo el mundo dice Wow Oye Pero cuando llego yo con un saco de dinero Es ella quien dice Es ella quien dice Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Wow Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice Wow Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye te adoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Wow El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Es ella quien dice Wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Wow Porque la vida es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Wow Wow Oye te adoro ¿Quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara Hoy que me miran de cacara En Dios y en ti En Dios y en ti Mañana puede estar parado Estando Pero es verdad que la llane se ha creído La gran vaina Ya lo sabes Por eso yo no soporto ese besito Hagan su trabajo Hagan su trabajo muchachones Hagan su trabajo muchachones Y volvió el chaval Ni paya o a mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mi me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando Borracho y llorando Que no me da amargura Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Sobertito Por favor me voy a encontrar Conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol Quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Que no sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando lleno de amarguras Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Pero ¿y qué es esto? Dije que tú no sabes Teito Tú no querías bachata Tú no bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente Me interpretara Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad No te compra educación Pero si corbata y traje Pero si corbata y traje La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata O piensas que sin ni uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena José Luis Lallane Ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio crele de mi música Que voy pa' pan y hago estudios Nada me entierran Pa' que me entierren muerto el día que me muera No te compras la sal Pero así la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Te analice con cuidado Son muchos cura y pastores Lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado No me lo he inventado yo Recuerden que por dinero Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Que estaba loco Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena Pero con dinero es más A ti pa' que llegue el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Wow! ¡Oye! Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Wow! Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan ¡Ahí viene Teito! Oye Teodoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice ¡Wow! El llegar a una cabaña A una suita ejecutiva Ese ya quien dice ¡Wow! Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice ¡Wow! Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir ¡Wow! Porque la vida Es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos ¡Wow! Oye Teodoro Ten malos pasos Y que pronto acabarás Blanca Yo no sé Soja porque no lo han bruto Muchachos Y por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida Es una toma y un volar Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe En Dios y en ti Mañana puedes estar parado Este consejo Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmai Detrás tus sueños Y temprano llegará tu tiempo ¡Wow! Oye Robertico Tú sabes lo que dirán esa gente Que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo muchachones ¡Oye! Tú sabes que es la llana Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele Pimusic Una gota digital El macho de nuevo ¡Fuá! ¡Ajá! Pero también el hallane Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Y es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el hallane Un concepto ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No solteros Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuite le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas, soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrlo Tú sabes que es el Ayane Crele P. Music Una Cota Digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos y te voy a emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Luis Paniegua! ¡Pásame esa botella, ven! Y dile a José Luis Celayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para buscarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor reborracharnos Vamos a ahogar en el alto nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede ausente nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemio y locos Wilman Peña Y este sí que es El concepto De José Luis El Ayane Hoy tomaremos sin temor reborracharnos Vamos a ahogar en el alto nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede ausente nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemio y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemio y locos Tú sabes que es El Ayane Un concepto Como luz de luna entraste en mi ventana Como paz en medio de la tempestad Así como enrumpe el sol en la mañana Dejando a su paso todo en claridad Cual soplo de vida para un hombre muerto Fuiste como sorbo de agua en el desierto Pero mi decisión fue descubrir tu juego Porque no era cierto Mancaste mi vida y otras una meta Que era inalcanzable Y era despertarme de mi dulce sueño Inevitable Porque así como dura la felicidad La felicidad En casa de pobre Fuiste falsa prenda que no y poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo Que vinagre y el No depende el color del cristal con que se mira Si la vida te da limones Sencillo Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que cenicienta y su príncipe azul Romeo y Julieta todo un déjà vu Quise que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad En casa del pobre Fuiste falsa prenda que no y poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo que vinagre y el Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo que vinagre y el Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame Gózate la vida Como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida Como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Ven que es esto Dije que tú no sabes Bachata con guataca Pa' que te goce la vida ¿Con quién? ¿Con quién? Con José Luis, Serayane Ok Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla y sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval ¡Azomar! Como dijo Celia Cruz Gózate la vida Como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida Como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De su dulce eso combinó Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate de la vida Gózate de la vida Como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate de la vida Como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Eh! Esto es lo nuevo Que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo Que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda Y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata Le gusta la gorda Y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y yo que sé que tú Y yo que sé que tú Y con este sueño nos fuimos pa' México, güey, esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno, ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros, tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas, atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida así sin más reversas, atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina, ya no tienes cuarto, esa es la rutina Tontes tus zapatos aunque se han colorado, no importa que tú no esté combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, a todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Tú sabes que es el Ayane Un concepto Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Eh, eh Que maldita nota Ja, 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 ja Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Para perrear la noche entera Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja Y sube, sube, baja, baja Y sube, sube, y sube Y sube, y sube Arriba, abajo Arriba, arriba Arriba Pachita con Guataca Pero me pareces rock Sara Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Te gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Sube, baja, baja y sube Arriba, abajo, arriba, 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 abajo, arriba, 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 ¿sabéis? Se pone llena la pista, los hombres desacatados van detrás de la conquista. Pero maestro Raúl Román, idiote hacia ti, hallaré que soy loco con las rumejas, hasta yo, pero me gustan las almas, como por ejemplo. Yo tengo una cotorrita, que la compré pa' mamá, y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar. Pero es un animalito, con mucha fragilidad, por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar, pa' que la mantenga limpia, perfumada y arreglada. Cuídame la cotorrita. Esa cuca es pa' mamá. Y la conejita y la chamaquita, todo el mundo gozando en la pista, con el baile de la carajita. Todo el mundo gozando en la pista, con la conejita y la chamaquita y la conejita y la tiguerita. Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de la conejita y la conejita y la chamaquita y la carajita y la tiguerita. Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de la conejita. Que la llane, modo cabra, montado. Y un viaje de santoquillao, pero con la coneja Jejeje, y eso maestro Raúl, todavía no es nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayde, la santa coneja, B.O.B. Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Toquilla Dicen los muchachos, ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la de Terral Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta William Promoz Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de las carajitas Todo el mundo gozando en la pista, con las conejitas y las chamaquitas Y las conejitas y las tigueritas Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de las conejitas Y las conejitas y las chamaquitas y las carajitas y las tigueritas Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de las conejitas Tú sabes que es el Ayane, un concepto ¡Ay! ¡Se pegó! Crelepy Music, una gota digital ¡Ja, ja, 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 ja! Tú sabes que se la llame, un monzalco Traigo en mis manos un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elementos que no haya una serpiente Pues no depende de mí, solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos su madre Porque antes que la llane Tú sabes que soy moreno ¡Qué concepto, eh! ¿A poco no? Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de eleven Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí, solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y no olvides que una meta Se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que catear Y si llega ese momento En que no puedes caminar 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 Porque tú y yo I would have thought that this would have happened So there for years I'll say You and me, you and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro tú me miras Si es el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Y entre tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro tú me miras Si es el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo Gracias por ver el video.